La canción Esta canción como nos gusta Porque es un momento muy especial en el show En el que nosotros los hombres Le decimos a la enamorada Mi amor, viéndole a los ojos amigos Viéndole a los ojos y dices Mi amor, esta canción va para ti Porque esta canción es Por eso te amo Por eso te amo Por eso te amo Por eso te amo Porque Por eso te amo Porque Y por lo que sé No te lo has preguntado A ti te lo canto No te amo No te amo No te amo No te amo Porque Porque No te amo 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 Por eso te amo No 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 te amo